Prueba de inteligencia según la música que escuchas. Veamos si reconoces una o más de las siguientes canciones. Go. ¿Notaste que todas son canciones de rock? Y es porque, según un estudio de la Universidad de Warwick y Birmingham en Reino Unido, aquellas personas que regularmente escuchan rock tienen un coeficiente intelectual superior a quienes escuchan otro tipo de música. Según el estudio realizado a 2.000 personas de entre 18 y 30 años y de distintas nacionalidades, tiene que ver con la estructura compleja de las letras del rock y sus acordes, que resulta en una mayor capacidad de pensamiento crítico y de comprensión. Además de que el lenguaje abstracto estimula las funciones cognitivas del cerebro y lo hace más activo. Entonces, si te gusta el rock, felicidades porque según la ciencia, eres más inteligente que otros. Oh, I want to get away.